Fácil. A full, a full. Y no, y te compartís datos, ¿viste? Che, ojo no vayas a tocar a tal lado. Muchas veces nos ha pasado que a una banda te diga ojo con tal, tal, tal representante. Te avivan, te dicen che, ojo con tal. ¿Te han cagado mucho? Como banda, ¿los han cagado mucho? Más que nada, cuando éramos chicos, era tremendo. Iban por el pancho y la... Porque éramos menores, imagínate cuando éramos menores de edad, tenías todas las de perder con todo. Pero tenían un padre que los... Y no, nuestro manager es Mariano, que Mariano iba al colegio con nosotros. Así que... Tenían un manager de 16 años. Para, me lo mataste de 16 años. En un rato, porque está Roberto, otra vez salió, ahora sí, el ascensor, el cantante del cuarteto de Nos. Roberto, volvemos a tomar contacto con vos, viejo, adelante. Acá de vuelta, sí. Y eso que me bajé del piso 13, qué coincidencia. Bueno, 13 años, ¿no? La mega. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que viniste acá a la radio? Y fue, sí, me acuerdo, fue por el 2006, que había salido raro, ¿te acordás? ¿Cómo nos vamos a olvidar ese tema, papá? Sigue sonando. Me acuerdo que fue una, te digo, la verdad, fue una de las primeras entrevistas así largas que tuvimos en la mega, así que con gratísimos recuerdos de aquella vez. Y bueno, hoy en estos 13 años, le estamos preguntando a casi todos los músicos qué significa el rock argentino, sabemos, obviamente va a aparecer alguno diciendo, pero es uruguayo. Hay algo que, ahí está, algo que nos une a los argentinos y los uruguayos dentro del hacer rock. ¿Vos cómo lo podés explicar, Roberto? Esta cosa de que no entendemos como frontera la música del rock uruguayo y rock argentino, por lo menos nosotros. No sé si a vos te pasa lo mismo. Y es la verdad, por suerte, ¿no? Que no está esa frontera, ¿viste? Para nada delimitada, ¿viste? Nosotros, el rock argentino, para la gente de la generación nuestra, como que lo vivimos siempre como una referencia inevitable, ¿no? Primero por una persona geográfica de lo cerca que estamos y después por, bueno, por cómo siempre llegaban las bandas y los discos acá a Uruguay, que en aquella época le veíamos como, como algo inalcanzable, ¿no? El poder tener ese, esa calidad de producción artística y todo. ¿Y quién? ¿Qué disco esperabas? ¿De qué banda argentina? Yo creo que en esa época estábamos, bueno, estábamos dentro de Zora, Los Redondos, yo qué sé, Zura. Claro, porque estos son viejos de verdad. Claro, claro. ¿Qué te pasa? ¿Viejos no? ¿Eh? Bueno, no, más duros, digamos. Gente grandecita. Yo acá, Roberto, acá estamos con, con Ale y Leo del Bordo, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Y hay que contar que vos tenés un par de años largos en esto, por más que te hemos conocido con raro, masivamente en la Argentina, casi 20 años después. Claro, y en realidad también otra coincidencia, lo del número 13, ¿viste? Que te digo que pienso que va a ser un buen año para la media, porque ha sido el número de nuestra buena suerte, además de que es la camiseta que usa el Loco Abreu, ¿no? Que pateó el penal, la que le gana a Modana. Sí. Uy, cómo están con eso. No se olvidan más, por favor. Oh, qué insoportable. Una vez que le fue un buen en un mundial, ¡parán poco! Pará, ya la había tirado cuando vino acá hace poco. Sí, él no se puede olvidar, ¿cómo es? La deus audio, por favor. Pero eso es que justamente, lo que vos decías, en el Fuera de la Frontera de Uruguay, fuimos conocidos con raro, y fijate, para por fiado, el último disco, el número 13 también, si tomamos en cuenta todos los trabajos amater nuestros, de cuando habíamos muy chicos y muy amateur, digamos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Roberta Musa, numeróloga uruguaya, que nos habla sobre el número 13. Bueno, ellos van por el 13, nosotros también. Roberto, el 31 de mayo estamos ahí prendidos en Unapar, que tengas una gran tarde. Para nosotros es un día muy importante como radio y hablar con los músicos es el contacto que siempre queremos. Que ustedes sientan esto como parte de su casa, que puedan difundir lo que hacen. Que a nosotros, la verdad, nos levanta mucho el ánimo y nos hace identificarnos frente al resto de las emisoras, ¿no? Como distintivos. Muy bueno, muy feliz cumpleaños y muchas gracias a ustedes, al revés. Digo, nosotros que tenemos que agradecer por siempre la buena onda. Sé que todos, no es por poner la frontera, pero todos los músicos y artistas uruguayos que siempre hablamos del buen recibimiento que tenemos de la gente y de la prensa, es increíble, ¿no? Así que nos sentimos, ya saben, ustedes como en casa. Gracias a vos, ¿eh? Disculpen. Gracias a vos. Arriba. 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 Ahí estaba Roberto Musso, entonces, del cuartito de Nos. A mi penal le encanta meter el partido. Sí, ¿cómo recuerda? No, es insoportable. Siempre recuerda, ¿te acordás? Cuando llegaron al cuarto de final. Llegaron. Ay, eso es tan grande. ¿Puedes festejar un cuarto de final? No, bueno, pará, pará. Sí, no sé que yo saben que cortó, ¿eh? Pará un poco. Lo estoy apretando una vez fuera del aire, que cagón que soy, ¿no? Pará, le ganaron los 30, loco. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos, hablamos más sobre esta presentación en Naedo, lo que va a pasar en Auditorio Sur, estas dos presentaciones que tienen por ahora y que van a ser los próximos seis meses. Es El Bordo, es en vivo, es en los 13 años de Mega, puro rock nacional. La, 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 la.